Para nosotros es un honor que usted esté compartiendo este calor guayanés, calor humano, calor patrio. Para hablar de Sidor, con el permiso de los sidoristas y las sidoristas, tengo que primero hablar de Ferrominera. Sin el esfuerzo de estos hombres y mujeres no nos llega a calma el mineral de hierro. Este viene ya de los cerros de Altamira y San Isidro, llega acá a planta, homogenizan y doy fe que el mejor mineral de hierro es el que viene para Sidor. Ahora bien, este es el encadenamiento productivo que debemos nosotros consolidar. Primer paso, el mineral de hierro. Llega acá a recepción de mineral. Fíjate, justo. A su orden. Hay muchos niños y niñas que nos ven a esta hora. Muchos niños y niñas. Bastante. Más de lo que cualquiera pudiera imaginarse. También hay muchos jóvenes que están en sus casas los domingos a veces a esta hora terminando la tarea para mañana. Y se ponen a ir al programa. Y seguro en alguna de las tareas de este año le van a mandar la tarea sobre el proceso del hierro y el acero Venezuela. Y el complejo siderúrgico Alfredo Maneiro. Por eso hay que hacerlo más pedagógico. Ernesto, por eso yo te digo que es tan importante que el país conozca el trabajo diario, el sudor, los esfuerzos y los logros de la clase obrera de Guayana que a veces es invisible. Solamente lo visibilizan cuando hay un conflicto. Ahí sí son importantes. Y salen en televisión, en la prensa. Pero cuando están produciendo y avanzando, no existen. Por favor. Gracias, mi comandante jefe. El mineral de hierro nuestro tiene un alto tenor en el contenido como tal. Por eso es que el acero de Sidor es uno de los mejores del mundo. ¿No es así? Pero cuando tú dices un alto tenor, ¿qué significa eso en términos prácticos? Me explico. En diferentes minas a nivel del mundo, sin nombrar a otro país, el mineral de hierro nuestro, aparte que la exploración que se ha hecho a través de los expertos de ferro minera, se tiene conocimiento que podemos contar por muchos años. Cuando se habla de tenor, es el alto contenido de mineral de hierro por partículas. Me explico más allá de esto. El mineral de hierro viene acompañado con elementos asociados. Entre ellos el sílice. El sílice afecta los hornos para la fundición. En este caso, nuestro mineral de hierro es muy bajo el contenido de estos elementos que afectan la fundición. Por tal efecto, en sí, nosotros acá en Sidor tenemos una alta eficiencia en la generación de acero líquido. Para continuar con la explicación, cuando nos llega allá a movimientos de materiales, recesión de materiales, pasa a la planta de pellas. ¿Qué es la pella? La pella no es otra cosa, sino que la pelletización de este mineral de hierro a través de un proceso físico-químico, el cual tiene como razón de ser que esta pella llegue a una condición específica para ser reducida. ¿Qué es una pella? No me quite el micrófono. ¿Qué es una pella? La pella es el resultado de la pelletización de mineral de hierro, donde se le suman elementos como la cal dolomítica y algunos componentes minerales. Está muy claro, muy claro. Con el fin... No entiendo nada. Ok, me explico. Una pella. Una pella es... Es una bola de hierro. Es una metra, hablando de creollo. Una pepa de hierro. No hay una pella por ahí. Tráeme una pella, vamos a mostrar la pella. Una de las muchachas. Trae, de esa de las trabajadoras, vale. Para que Venezuela sepa la fuerza, el potencial que tenemos. Venezuela es el país del futuro, de la esperanza. Tenemos poder económico para ser una potencia en nuestra región sudamericana. Por eso tenemos que mostrar la potencia que somos. Ajá. Estos son pellitas. Bueno, agarra tú porque tú vas a explicar. Yo me quedo con una. Esto es una pellita. O una pella. Correcto. Esto es una pella. Aquí está, mira, el mineral de hierro. ¿Cómo llegas tú a esto? Esto llega... El mineral de hierro lo sacas y lo extraes de la tierra. Correcto. La tierra, la pachamama, que pare todo, compadre. Desde una caraota hasta el hierro. Ajá. No llega el mineral como tal de ferro minera. Correcto. Llega a la planta de pellas, donde hay dos procesos. Uno de homogenización a través de unos tóneles, donde se va mezclando y le van agregando agua. Y... Caliente, fría o... Agua a temperatura entre 40 y 50 grados. Correcto. Igualmente, igualmente se le está agregando caldo a la mítica. En este proceso se extrae en esta condición, pero húmedo. Pasa a unos carros portabarrotes y entra a unos hornos a través de dos líneas. Correcto. Esto, una vez que entra a 700 grados... Entra al horno, sí. Entra al horno a través de unos carros portabarrotes. 700 grados. Candela pura, pues. ¿Qué pasa con esto? ¿En cuánto tiempo? Esto, a través de dos líneas, las cuales la A, aprovecho de informarle a usted y al país, empieza a trabajársele a partir del miércoles próximo su recuperación total, para llegar al 100% producción, los 8 millones de toneladas. Entonces están cumpliendo el cronograma hecho por los trabajadores. Así es. Recuperar todo lo que se pueda recuperar. Recuperar, sostener... Y avanzar. Y crecer. Vamos a grabárnoslo aquí. Y vamos a asumirlo como esquema de planificación, acción de la clase obrera en el país. Recuperar todo lo que haya que recuperar. Sostener en todo su sentido de sustentabilidad financiera, económica, tecnológica, y crecer, expandirnos, desarrollarnos. ¿Qué pasa entonces con el calor? ¿Qué sale de ese horno? Sale el producto que usted tiene en este momento, que es la pella en sí. No es otra cosa que mineral de hierro para ser destinado a la producción de acero. Antes pasa por un proceso muy importante que se llama la reducción para sacarle el oxígeno. Y queda lo que se llama HRD, que no es otra cosa que hierro de reducción directa. Esto nos permite la eficiencia en la fundición del acero. Correcto. ¿Qué pasa después? Antes, si me permite también informarle a usted y al país, allí hay dos, una tecnología se llama MIDREX, una tecnología que en su momento es extranjera. Nuestros trabajadores se han apropiado del conocimiento. Tenemos dos MIDREX, MIDREX 1 que es un solo reactor, una sola planta como tal, y MIDREX 2 que tiene tres, tres módulos. Ambos módulos o ambas plantas, MIDREX 1 y MIDREX 2, ya igualmente con recursos propios, SIDOR va a repararlos también. Para seguir avanzando en el concepto que usted está haciendo referencia, recuperar todo lo que se pueda recuperar, sostener la producción y avanzar. Y crecer. Y crecer. Bueno, yo me quedé en la pepita. Bueno, continúo. Nos quedamos en la pepita. ¿Qué pasa con esta pepita? A través de cintas transportadoras. ¿Cómo esta pepita se transforma en hojalata, en cabilla? Yo quiero llegar a la cabilla. Ok. A través de cintas transportadoras. Porque ustedes los trabajadores lo saben todo. Ahora tenemos que transmitir todo el conocimiento de la magia, del milagro industrial que hacen ustedes todos los días. ¿A quién? Al pueblo de Venezuela, para que el pueblo de Venezuela se enganche en la fuerza y la confianza moral que ustedes están construyendo. Para eso es que yo quiero que hagamos este ejercicio bien simple, bien pedagógico. ¿Estoy tratando de resumir 54 años de experiencia de mis compañeros? Más sencillo. Yo lo resumo en algunas preguntas. Ya tengo la pepita. Correcto. ¿Qué hago con la pepita? ¿Qué pasa con la pepita? Por cintas transportadoras para la Migrex 2 y por camiones para Migrex 1, llevamos esto a la reducción. No es otra cosa que entra en unos reactores a muy alta temperatura. Unos hornos gigantescos. Hornos gigantescos, pero más que sean hornos reactores porque llevan presión a muy altas temperaturas y se le extrae. O sea, le metes candela y presión. Correcto. Y se le agrega también... No solamente le metes candela, sino que le metes presión para compactarlo. Para extraer el oxígeno. Para extraer el oxígeno. ¿Qué sale de esa candela y de esa presión? Sale esta misma presentación, pero en hierro de reducción directa. ¿Sale otra pepita? O la misma, pero sin el oxígeno. Sin oxígeno, sin una pepita mejorada. Correcto. Y muy costosa, muy valiosa y muy cotizada a nivel mundial también. Correcto. Ok. Una vez que tenemos el hierro... ¿Qué haces ahora con la pepita mejorada? Ok. Se envía a través de la cinta transportadora para las acerías, tanto de palanquillas como de planchones. ¿Qué es una palanquilla? Palanquilla es un... Valga lo coloquial. Un listón. Pero en vez de ser un listón de madera, es un listón de acero. Es un listón... De acero. ¿Verdad? ¿No lo tenemos aquí? No, no lo tenemos porque es muy grande. Ajá. Va para palanquilla. ¿Y el resto? El resto, el resto, antes de llegar a palanquillas, va a los hornos de fundición. Hay dos hornos. Nuestra acería, valga también referenciar, tiene la tecnología de punta. Aún se mantiene, señores, perfecto. La tecnología de señores de punta, la cual es de hornos eléctricos. Esta pepita entra en un porcentaje de 80, 20, 90, 10. Valga referenciar también que otros países utilizan una tecnología de fundición y utilizan mucha chatarra. Por eso es que nuestro acero es catalogado entre los mejores del mundo. Tenemos mineral de hierro de alto tenor, tenemos reducción directa y tenemos un porcentaje de 80, 20, 90, 10 de hierro de erupción directa y todo lo que pueda ser fundido, generado por nosotros mismos como chatarra. Es muy importante, Ernesto, compañero. Esto que acaba de sintetizar el mayor general, camarada Justo Noguera, vale oro. Porque le ha explicado a nuestro país de manera muy sencilla. Y para que lo sepa el mundo entero, que Venezuela tiene el mejor hierro y la mejor siderúrgica del mundo. Tenemos que sentirnos orgullosos de eso. Y le pertenece a la patria gracias a que Chávez la nacionalizó. Y hoy está en manos de la clase obrera. Milagro de la revolución, milagro de Chávez en la tierra. Hay que decirlo una y mil veces. Porque la Cuarta República regaló, yo no digo que privatizó, regaló, Sidor, la regaló, y los trabajadores vinieron a ser explotados, burlados, mancillados. Y Venezuela empezó a ser saqueada. Y vino Hugo Chávez un día, nuestro comandante infinito, y dijo, basta, ya. Sidor es de Venezuela, Sidor es de la patria. Y se la entregó en guardia y custodia a ustedes, la clase obrera, a nosotros. Correcto. Vamos a... Fíjate, todo esto es un proceso. La Villa del Cine debería venir para acá, ministro, a hacer un buen documental nacional e internacional. Aquí tenemos al presidente de la Villa del Cine. Te quedas aquí una semana haciendo un documental. Listo. De la mayor calidad de exportación que Venezuela sepa, y el mundo sepa, lo que somos, lo que tenemos. Volvemos a la explicación. Ya tenemos esta pepita mejorada. Así es. Parte de la producción de pepitas va a la palanquilla. A la palanquilla, donde sale la barra. Ya, 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 vamos para allá. Y la otra parte, ¿para dónde va? Para la acería de planchones. ¿Qué es la acería de planchones? ¿Qué pasa ahí en planchones? Palanquilla y planchones. Correcto. La acería de planchones es la que tiene mayor capacidad de producción nuestra acá. Correcto. ¿Qué produce planchones? ¿Qué es eso de planchones? Los planchones son barras de acero que tienen un grosor de 40 centímetros y tienen un largo de 15 centímetros, estimado yo. Entonces, en palanquillas sale una barra también. Correcto. Y en planchones sale otra barra gigante. Correcto. Con características definidas y diferenciadas cada una. De acuerdo a la planificación, para el tipo de acero que se requiera. Correcto. La barra de palanquillas, generalmente la estamos destinando con la prioridad para la gran misión vivienda de Venezuela. Para las cabillas. Las cabillas. Correcto. O sea, que de esta pepita mejorada, pasando por los hornos de palanquillas, luego que sale la palanquilla, luego viene el proceso de elaboración de las cabillas para construir un millón cuatrocientas mil viviendas que hemos entregado una detrás de otra. Gracias a los trabajadores de Sidor. Gracias a las trabajadoras de Sidor. Gracias. Un millón cuatrocientas mil familias. Tienen que darle las gracias a ustedes. Sidor. 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 Que viva Sidor. Que viva Sidor. Correcto. Aparte de palanquillas, aparte de la cabilla, y permito decirle, señor ministro, que la prioridad es la entrega directa a nuestros gobernadores bolivarianos y a nuestra gran misión vivienda Venezuela en cuanto a la cabilla, así como también el alambrón. El alambrón es un alambre grueso con características particulares de acuerdo a la necesidad en cuanto a lo que requiere el país. El alambrón nosotros lo estamos direccionando para que se pueda sacar la malla Truxon, que es la que va a la vivienda popular, la que no va a la construcción de edificaciones. Igualmente, estamos haciendo un esfuerzo para sacar un alambrón que es muy requerido en el sector agropecuario para la alambre de púa. Estamos también en esa planificación, una vez cubierto la necesidad de la gran misión vivienda Venezuela. Correcto. Entonces vamos a la línea de producción aquí en la zona industrial de Matanza, ¿verdad? Sí. Vamos a dar un pase a la línea de producción. Yo quisiera entonces, compañero Justo, que tú nos ubicaras este pase en el contexto de la explicación pedagógica que estamos dando sobre los procesos de creación, transformación del hierro y del acero venezolano. Por favor. Vamos a hablar en este caso del pase para el Tandem 2, que es donde se genera la Jualata. El Tandem 2. Correcto. Lógicamente, en este pase vamos a saltar procesos muy importantes que en algún momento, a través de las instrucciones que usted dio, vamos a hacerlo llegar a nuestro país. Porque el Tandem 2 genera la hoja lata que es la que se requiere para el sector alimento. El sector alimento, en este momento, y aquí aprovecho de felicitar a nuestro ministro de Pesca y Agricultura, el ciudadano almirante Belisario, ha hecho importantes avances en la pesca a nivel nacional, tanto así que tenemos en la cadena de frío del sector pesquero necesidad urgente de entrega de hoja lata. Ya como lo dijo nuestro ministro Arias, quien nos ha apoyado bastante en toda esta recuperación, ya estamos en condiciones de entregarle muy próximamente 1.800 toneladas de hoja lata. Él nos pidió en la visita que nos realizó su equipo, nosotros fuimos hasta su ministerio para hacer la planificación más eficiente para su ejecución. Nos solicitó 600 toneladas inicialmente y nosotros pudimos generar el acero para 1.800 toneladas. Con esto nosotros estamos llegando tres veces más de los requerimientos que hizo nuestro ministro y el sector pesquero. Esto debemos estarlo entregando con el favor de Dios la semana próxima, ya que una vez que se genera la bobina de hoja lata, se requieren tres días, cuatro días para pasar dos procesos físico-químicos, que es un recocido, que no es otra cosa que darles la flexibilidad necesaria y el estañado que se requiere para hacer el perfil necesario para la parte higiénica del producto. Correcto. También allí vamos a reiniciar los procesos de producción, compañeros de PDVSA, de las bombonas populares. Muy importante. Pues las bombonas populares han venido desapareciéndolas de la circulación de los barrios. Y es un problema que tenemos que atender PDVSA en el plan y los anuncios que voy a hacer de manera prioritaria. Las bombonas populares y el gas para el pueblo tiene que regularizarse, mejorar la calidad del servicio, llegar al pueblo de verdad. Bueno, vamos a dar el pase pues. Compañero Justo, ¿qué te parece? ¿Cómo no, amigo? Antes, pero si me permite un paréntesis muy respetuosamente, quiero hacer referencia que nuestro ministro, nuestro presidente PDVSA ha llamado en varias oportunidades solicitando la fundición de ese acero. Quiero decirle que ya estamos en comunicación directa con el responsable y ya disponemos del acero para las bombonas. Ya, 2.400 toneladas. Muy buena noticia. Además, estamos en la espera de llegada de la máquina de colada. Colada continua, correcto. Colada continua. Bueno, son procesos complejos, como ustedes pueden ver, que tenemos que nosotros entenderlos, explicarlos. Y Venezuela entera, así como el comandante Chávez dijo en una oportunidad, todo venezolano debe ser un experto en petróleo, ¿verdad? Por la importancia del petróleo y del gas, los venezolanos tenemos que hacernos un experto o millones de expertos en el motor número 15, empezando por las empresas básicas de Guayana y de manera especial tenemos que hacernos conocedores, expertos y apoyar de mil maneras a SIDOR, el gran complejo siderúrgico de Venezuela.